Señoras y señores, vamos a brindarles esa calma por favor, con mucha fuerza, a la señora Galilea Romero y Marcio Cabrera. Adelante y bienvenidos. Y gracias por estar siempre al lado de Xiomi y por todo lo que hace por ella. Muchas gracias, bienvenidos. Llamamos también a los padrinos de 15 años de Xiomi Yosari, a la dama Carmen Garbosa Díaz. Y al caballero Jimmy, Jimmy y Jesús, por favor, adelante. Bienvenidos. El aplauso para ellos, los padrinos. El aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, llamamos también a una persona muy importante en la vida de Xiomi Yosari, el señor Freddy Herrera, que viene acompañado de sus hijos, Carlos y Alex. Por favor, señor Freddy Herrera, sus hijos, Carlos y Alex, adelante. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos, muchachos. Acompañad a Xiomi, como tiene que ser. Adelante, por favor. A ubicarse, en este lado. Muchas gracias. Y llegó el momento. Prepárenlas. Cámaras, por favor. Prepáren los celulares, por favor. Ahí está. Vamos, ahora sí, a recibir, como vamos y los niños, como se merece, a ver, es la princesa, la principal protagonista de esta noche, espectacular. Bienvenidos, bienvenidos. 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 Yo escucho las palmas. Yo escucho las palmas. Por favor. Paso en el paseo 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 en el paseo. Por este lado, por favor. Por este lado. Comenzamos por acá. Lado derecho. Por este lado. Paso en el paseo 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 en el pase Los compañeros de ahora, los invitamos del padrino también, por favor, el aplauso, el aplauso de los objetivos. Linda canción, señoras y señores, para recibir a los principales protagonistas de esta linda noche. Pero no olviden que nuestra princesa es Xiaomi. Aquí está ella. De repente, algo nervioso. Eso es normal. Esos nervios se van a ir diluyendo poquito a poquito. Sonríe por aquí, sonríe por allá. Observa a todos lados y se siente feliz. ¿Saben por qué? Porque aquí están las personas que ella quería que estén. Las personas que la aprecian. Y hemos venido esta noche a celebrar sus hermosos 15 años. Respire profundo, por favor, Xiaomi. Esa sonrisa nuevamente. Y el aplauso de la concurrencia. ¡Muy fuerte, por favor! ¡Muy fuerte! Voy a ceder en el micrófono al señor... ¡Muy fuerte, por favor, no crezcas mal! Mi tocayo, Mario Cabrero. Usted va a hacer la presentación oficial ante la sociedad. Esa señorita hija, Xiaomi. Usted también está feliz. Está emocionado. Ese corazón está latiendo más rapidito que hay costumbre. Pero igual. Vamos a hablar. Vamos a presentarla. Y usted se merece estas palmas, amigo Mario Cabrero. Por ser tan importante en la vida de Xiaomi. Ante todo, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Agradezco la compañía en esta fiesta que se hace a la señorita Xiaomi. Acá la tenemos presente. Estoy muy contento de celebrar los 15 años en compañía de todos sus padrinos. Y todos los familiares y amigos. Los años han pasado tan rápido. De una pequeñita que llegó a nuestro hogar. Hoy día cumple 15 años. La que tenemos acá presente. A la que solo le pido que estudie. Porque es lo que le va a llevar a triunfar en la vida. Y además pedirle al señor Todopoderoso que haga su feño realidad. Muchas gracias. Muy bien. Qué bonito. Y de veras que ha crecido bastante. ¿Sí o no? Muy bien. Señora Mireya. El turno es para usted. De repente la persona más importante de la vida, señorita. ¿No? Es usted. Y queremos escucharla. Emociones es todo lo que quiera. Porque también se lo merece. El aplauso para la señora Mireya, por favor. El aplauso para ella. Muy buenas noches a todos los presentes. Viendo a todos ustedes. En verdad, sé el cariño que están demostrando a usted, mi hijita. Quiero agradecerles a todos ustedes. Quiero agradecerles a todos ustedes. A los padrinos. A ti y a mi hija Carmen. Sásquez, en verdad, con el apoyo, mi hija. Quiero decirles de tu apoyo. Muy agradecido a mis hermanos por el apoyo. A toda la familia que ha apoyado. A su papá que presente, a sus hermanos. Por acompañarla. Y espero que se diviertan. Muchas gracias. Eso es. La señora ha hablado con el corazón. Y eso es lo mismo. Con el corazón, señora. Muy bien. Está presente el señor Freddy Herrera. Papá del sonido. Están los hermanos también. Uno dice, ¿quiere tomar la palabra? Por favor. Ahí nomás. ¿Entendrán los hermanos? Sí. Ahí nomás. Se reservan. Un aplauso para ellos también. Por favor, el aplauso. Eso es. Los padrinos. Sí, ¿verdad? Amigo Jimmy. Unas palabritas. ¿Está bien? Ustedes saben que los padrinos pasan a ser muy importantes en la vida. En la hijada. Y no solamente estamos hablando por lo material que viene a ser secundario. Estamos hablando por esas palabras, esos consejos. Ese estar ahí en el momento preciso. Y si ustedes han dicho, acepto ser padrino de Xiaomi, creo que también han pensado en su rol a partir de ahora. ¿Correcto? O de repente usted es padrino de bautismo o algo. No, son recién padrino de bautismo. No, son recién padrinos. Sí. Es muy importante el rol de ustedes. Para el amigo Jimmy Kiri. Por favor, el aplauso. El padrino también. Quiero tomar la palabra. Buenas noches con todos presentes. Amigos y familia de padres de Xiaomi. Muy contento de estar aquí presente. Hace partícipe hoy en sus 15 años. Decirle más que nada que a partir de hoy día, muy claro, desde antes, haberla visto tan chiquita y ahora ya llegar a la edad de 15 años y celebrarlo con ella. Bueno, agradezco a Mario, Mirela y a su señor padre y sus hermanos, que me han escogido como la persona que siempre va a contar conmigo, Xiaomi, presente y en el futuro. Quiero que sepas que siempre vas a contar conmigo en cualquier cosa que se presente en la vida. De aquí en adelante quisiera ya decirte y verte también toda buena profesional, que es lo más grande en la vida. Y bueno, pues a los señores presentes decirles que gracias por su participación y espero que se diviertan. Muchas gracias. Muy bien, amigo, Lino. Muchas gracias. ¿La madrina Carmen, unas palabras? Sí, por favor. Claro, si habló el padrino, también hay que darle, aunque sea un minuto, a la madrina, ¿verdad? ¿Y cómo motivamos a la madrina? Con las palmas, por supuesto. Buenas noches ante todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar aquí, acompañando a mi amiga, a mis amigos. Y gracias por elegirme, ser madrina de tu señorita hija. Muy contenta. Y si, Amara, tú sabes que siempre vas a contar conmigo y espero que hoy día le pases bonito y disfrutes tus 15 años. ¿Ok? Muchas bendiciones en tu camino. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Llevo el momento de escuchar a nuestra quinceañera, quien también va a hablar con el corazón. ¿Correcto? Tranquila, señorita. Respire, por favor, profundo, como cuando va a dar un examen de los almintos gravales ahí en el colegio. Por favor. Bueno, el aplauso para la quinceañera. Eso. ¡Siumi! Muy buenas noches a todos los presentes. Agradecer cada uno de ustedes por su presencia en este hermoso momento, lo cual estoy muy agradecida con mi madrina Carmen La Rosa Díaz por haberme ayudado a hacerme esta hermosa fiesta. Igualmente a mi padrino Jimmy y a mis padres por siempre estar conmigo y a mis amigos que están presentes. Muchas gracias porque han estado de las buenas y de las malas para mí. Espero que se diviertan y pasen un lindo momento como yo lo estoy pasando ahora. Y pues, gracias, señorita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venimos animando ceremonias hace tantos años y a veces cuando tenemos el micrófono a la quinceañera, la quinceañera pues comienza a temblar, comienza a llorar y ahí terminó. Otra vez se desmaya la quinceañera. Por tanto, no, esta vez Xiomi, algo emocionada, pero igual ha hablado, ha agradecido y ha deseado que todos pasemos una linda, una linda noche. ¿Correcto? Bien. El príncipe viene después de bailar. Que lo vayan preparando y que lo tengan listo. Xiomi, por favor. Amigo Mario, vengan para acá. Por favor. El brazo. Ajá. Por favor. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Ajá. Acá. Xiomi, tengo usted. Bien. Xiomi va a bailar con el amigo Mario Cabrel. Y los que no bailamos, ¿qué hacemos? Tenemos que acompañarlos. ¿Cómo? Aplaudiendo, por supuesto. Adelante, amigo DJ. Los segundos antes de lanzar la música, ahora sí. Esa regla dice. A ver. No es. Momentito. Momentito. Lo coordinamos. Esa sí es. Esa sí es. Señoras y señores. Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer. Wow. Qué tal canción. Tan rápido ya quince años no puede ser. Eso. Recordar toda la alegría que me has traído. Por la mente de los padres de Xiomi. Pasan aquellas escenas cuando era pequeñita. Cuántas cosas. Cuántas cosas. Eso. Como un regalo que no te mereces. Cada momento vivido con ella. Desde chiquita. Verla crecer. Estar en sus buenos brazos. También en los momentos. No tan buenos. No crezcas más. Por ejemplo, la primera vez que fue a la escuelita. Hace unos años. Cuando estuvo en primaria. Su promoción de primaria. Sí. Que me asusta como el mundo olvida. Calidad de tu amor. Ingresó a la segunda de ayer. Y me ane respirar desierto. En bendición. Nuevas experiencias. Nuevas amistades. Te llevo demasiado. Golpes en la vida también. Pero siempre ha estado ahí la familia. Porque para eso es la familia. Para estar en los buenos. Y sobre todo en los malos momentos. Y miren ahora. La convertida. En toda la señorita. Ella es Yomi Yosami. Señoras y señores. Las palmas por favor. Las palmas. Las palmas. Como si de arriba. Bienvenido de pasado. Como un regalo. Que no me decís. Como si jamás. Que me faltarás. Una vacuna. De la fe. De la fe. De la fe. Por favor. No me desgastarás. Y ahora ha crecido tanto Que está pasando Y el amigo Mario ha tenido que ensayarla Y varias veces Para poder presentarse esta noche Ya me imagino el primer ensayo Ya me imagino Fuerte las palmas, señores ¡Qué linda escena! Fuerte las palmas, por favor ¿Qué tal ha estado el ensayo, amigo Mario? Bravo, ¿no? Yo sé por qué se ríe seguramente Ustedes han visto los ensayos, ¿verdad? Pero miren, se llevó a esta noche Y aquí estamos, viviendo estos instantes Bueno Invitamos al amigo Freddy Por favor El brazo Así de la mano Aquí Ahí tiene que ser Señoras y señores Vamos con la música Siempre los segundos antes de Que son muy importantes Por favor Es el tiempo de vals Con las palmas Con las palmas, con las palmas, por favor Con las palmas que suenen Eso Con las palmas Así Aquí están las amistades Aquí está la familia Por favor Por favor Las emocionamos Cada segundo que pasa Estamos viviendo al máximo Esa ceremonia De Sioni Yosani Por favor Es tiempo de vivir Por favor Por favor Con las palmas Con las palmas De bailar Más que este tiempo de vals Y nosotras Un momento Llegamos un momento el padrino Ah, toma la foto Eso es Señor padrino Por favor Es el amigo Jimmy Que de Jesús Bien claro Ha dicho A él Va a estar siempre El padrino O la madrina Tiene que estar siempre Ahora Incluso en arriba De Sioni Ella es su ahijada Y tiene que estar En cambio Llevarse de venta Como un natal Es tiempo en espirar Besando un poco de vals Marcio Su turno por favor Vamos Marcio Que no se hacen las palmas Que no se hacen las palmas Ahí Que se escuchen Señor se lo merece Por favor Dos hermanos Por favor Adelante Dos hermanos Convertida en toda la señorita Sion y Yosari Señoras y señores Vamos Adelante Dónde las manos Él es su hermano Y confidente Me dice Hermano y confidente Hay cosas que solamente Ellos se saben Nada más Ellos se saben Por favor Si o no Son situaciones Que se las van a llevar A la tumba Si o no Hasta la tumba Así es Hasta la tumba Esos secretos Los hermanos y confidente Bien Si o no Se quédese ahí Por favor Muchas gracias Hermano y confidente Cuidado Que yo soy profesor De Sion Cuidadito Así por favor Nos comentan Que hay chandelán ¿Usted chandelán Por acá Me reitera el nombre Por favor José El chandelán José Venga por acá Viene sonriendo Salude a la quinceañera Por favor Salude usted ¿Ya? Eso es Muy bien Chandelán Usted tiene la suerte De acompañarla Esta noche Por más que los hermanos Miren un poquito serio Usted Siga nomás Es su función Por favor Es su función ¿Correcto? Vamos con la música Amigo DJ Han Ya Listo La misma ¿No? ¿Sí? Esa es Se alista la familia Los caballeros de la familia Por favor Ya se alista El chandelón va a bailar Un tramo de la canción Luego viene la familia Vete por ahí Las amistades también Que quieren bailar Rapidito Que sea cinco segundos Cada uno Con palmas Con palmas Con palmas A ver las chicas Las compañeras Del colegio Los compañeros también Aquí está ¡Ah! Ahora la familia Él es el chambelado Señoras y señores El amigo José El mundo se va Y el mundo se va Y el mundo se va a tirar Es tiempo para amar Tiempo de mar Es tiempo para siempre Quiere decirse a la familia Comenzamos a llamar a la familia Sabiendo a ver Los caballeros de la familia Su tío Larry Por favor Tío Larry Venga por acá Las mamías Están listas ya Para ingresar Adelante Está tomando Foto y foto Toda la noche Va a hacer foto y foto Vamos a ver Larry Por favor Hay que bailar también Hay que bailar Adelante Adelante Chambelado No se vaya Venga para acá No se ha chambelado Por favor Tranquilo Nadie va a hacer nada Ahí Tranquilo Ya ahí Listo Se ha chambelado Si alguien me mira feo Me pasa la voz ¿Correcto? Por favor Ya Está el tío Larry Eso es Seguimos llamando Seguida por favor Armando Armando por favor Si es Armando Su momento Armando Lo vemos desde temprano Acá lo hemos visto Tomando fotos también Transmitiendo en vivo Y en directo Y en directo Llegó a Lidio ¿Cuál es? Conde quieren Las familias Amistades Estimada Sionis ¿Qué sigue? Armando Pai López ¿Correcto? Armando Por favor Por favor Adelante Adelante Más que este tiempo Se preparan Se preparan Los compañeros De colegio Tienen que bailar También los compañeros De colegio Por favor ¿Correcto? Ojo que yo conozco A cada uno de ustedes Nombre por nombre Si no vienen Tienen que estar listos ya ¿Algo familia más? El doctor David Romero Por favor Doctor El doctor David Romero ¡Tienes tiempo Para ti! ¡Algo paquenlo! ¡Tenes falta! ¡Algo rey dentro me veo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí comienza, usted espera ahí, ahí puede ser ¿Quién más? A ver, ya, vamos llamando entonces Conforme va pasando la música, voy llamando Rapidito nomás, mi estimado amigo, ¿ya? Vamos Última pieza musical, señoras y señores Aquí a Santa Quiseriena Es que todos quieren bailar y tienen el derecho ¿Ya? Tienen derecho de bailar, por favor Eso es Vamos alistando el brindis Las personas encargadas, vamos alistando el brindis Palmas, palmas Palmas, por favor Solamente una vez en la vida hace uno de 15 años Y las mujeres cumplen 15 años Por Dios Esa noche, en la población Cerrarlo con nosotros Siguiente caballerito Aquí está, adelante A ver, los demás compañeros Por favor, que vengan rapidito Vamos a bailar con Xiomi Acercamos Comenzamos a llamar por nombre entonces A ver, que hoja grande Venga por acá Jean-Pierre, queremos verlo por acá Vamos bailando Adelante, adelante Caralla, también está Rapidito, chicos Matiu Rápido, chicos, por favor Acompáñenos, acompáñenos Ahí viene, ahí viene Andoli, también presente Para cerrar Chicos Rapidito, por favor Rapidito, rapidito Chicos, rápido, por favor Vamos, vamos Vamos, Matiu Usted comienza Unos segundos nada más Eso es Son los compañeros de colegio Señoras y señores Todos los días están pues De 7 y 45 A 2 y 45 Siguiente Por favor Vamos, adelante Hay un amigo también que falta Me dice, ¿verdad? Jean-Pierre Jean-Pierre, por favor También tiene que venir Por favor Johan Adelante Yo voy al requejo Que prepara, por favor Venga por acá Adelante Adelante, por favor Padrino y madrina Vamos para la foto también Por favor A bailarse Con el requejo Allá Las papis Vamos a bailar Tomamos votos Va Sonriendo a la cámara Por favor Acá también Los padrinos El amigo Joel Presente Se acabó El abrazo El abrazo, por favor Se van a ir Vengan por acá Vengan por acá El centro Por favor Señores Ustedes me disculpan Estoy hablando serio Me disculpan Pero tienen que hacer un espacio Para el chambelán El chambelán tiene que estar al lado No puede estar en una esquina No, yo estoy hablando serio Por favor Chambelán Vengan por acá Y ahora sí Por favor ¿Listo? Pueden tomar asiento Pueden tomar asiento allá Pueden tomar asiento, chicas Por favor Vamos al brindio respectivo Las personas encargadas Repartir las copitas Adelante